Música Del TV o de Ediciones B, a mi lo que me gustaba era el rollo del día de Cera y Ramis Yo a Ramis antes de descubrirlo en Bruguera, lo descubrí en la revista Humor a Tope, que era de Norma Nicolás era para un niño de 10-12 años lo más parecido a tomarse un ácido El jueves me parecía muy fácil y Bruguera me parecía imposible, entonces intenté en el jueves y me devolvieron los dibujos Y dice, ¿te interesaría ponerlo en marcha? Digo, bueno, sí, pero sin mucha ilusión ni de eso, pero bueno, yo lo que quería era trabajar, publicar, dibujar Cuando se creaba, le llevaban o se creaba un personaje, lo primero que hacían era registrarlo Lo que tiene Ibañez es que es una ametralladora de gags, entonces tú cada tres viñetas necesitas que haya risa Aquello era zambiá, con todo el respeto para la gente de color, pero claro, teníamos todos allí negros, estábamos a punta pala Nada de besos, ni abrazos, ni cosquitas de mano, ni hablar, te lo tachaban, te lo tachaban Y claro, yo notaba que en cada una de estas nuevas revistas que iban surgiendo me venían y me decían Oye, piénsate en un personaje, bueno, salió Sport y dije, voy a ser un niño deportista Pues vale Mi producción cuando publicaban toda esa colección de revistas que había, era muy variable, pero como una media Yo diría que no bajaba como de las 40 páginas al mes Los tebeos de bruguera se vendían, se vendían como churros Y los niños compraban esos tebeos, pero los niños fueron cambiando y los tebeos seguían siendo los mismos Oye, ¿sabes qué me ha dicho? Tao, que se han cerrado la bruguera Y se hizo también una revista de la Jauja, que me parece que llegaron a publicarse 12 números Aquí cometieron un error muy grande de despedir o jubilar a los redactores antiguos, no los que realmente sabían Pero claro, el producto al final en el kiosco era el mismo un poco más caro, con alguna incorporación nueva y no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video